Hola, esto es su Enjoy Cooking y hoy vamos a hacer aguachile. El aguachile es un plato típico de las costas mexicanas. Lo podemos encontrar desde puestos callejeros hasta las cartas de los mejores restaurantes. Su éxito se debe a que es una elaboración fácil, rápida, saludable y muy divertida a la hora de comer. Existen muchas versiones del aguachile, hay quien lo hace con chiles secos, con fruta, incluso con tequila y con mezcal. Yo como siempre voy a darle mi toque personal y no le voy a poner tanto limón. Tranquilos, tranquilos, antes de que me linchen, en el transcurso de la receta les voy a explicar el porqué. Y es que para quien no lo sabe, los mexicanos somos unos amantes del limón. Se lo ponemos a todo y cuando digo todo no estoy exagerando. Si hacemos un caldito, unas gotitas de limón. Al guacamole, a la cerveza, a las bebidas, a las palomitas. Si no tienes con qué peinarte, limón. Es más, le ponemos limón a limón. Pero no me enrollo más, vamos a la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo o 20 piezas de camarones o langostinos. Así se le llaman donde yo vivo. Tres limones grandes. Dos ramas de apio. Un manojo de cilantro. Una cebolla morada. Un chile fresco. 80 mililitros o media taza de aceite de oliva virgen extra. Un pepino. Un poco de fécula de papa o patata. Esta generalmente la puedes encontrar en los supermercados asiáticos. Si no la encontraras, puedes usar de maíz o lo que se conoce comúnmente como maicena. Lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora los trozos de apio cortados. No es necesario que los peles. El cilantro. Un trocito de la cebolla morada. Un trocito de chile. Esto depende de lo picante que tú lo quieras. Y el jugo de los limones. Pero fíjate como estoy exprimiendo los limones a mano. Hay un cocinero muy famoso llamado Gastón Acurio, experto en ceviches, que siempre dice que hay que exprimir los limones así para no llegar a la parte blanca que aporta amargor. Y yo le creo, porque los más ricos que me he comido sin duda han sido los de él. Ahora agregue el aceite y un chorrito de agua para que la licuadora nos ayude a triturar. Es muy importante que el aceite sea de mucha calidad y de oliva virgen extra. Con esto vamos a conseguir una salsa espesa donde se marinará todo el conjunto y podremos tomarla sin miedo a que nos irrite el estómago. Ya sé que la receta tradicional no lleva apio, pero yo se lo pongo por varias razones. En primera, porque aporta mucho sabor. Creo que juega muy bien con los elementos de este plato y además por todas las propiedades nutricionales que tiene. Nos aporta vitaminas, minerales y es un gran antioxidante. Como puedes darte cuenta, este aguachile tiene mi toque muy personal. Me gusta hacerlo al estilo leche de tigre como hacen en Perú. Pero aquí se trata de darle tu toque. A lo mejor tú quieres agregar un poquito más de picante o un poquito más de limón, un poquito más de sal. Tú decídelo, en tu cocina tú eres el chef. Cuela la salsa verde y brillante que te salió para quitar todos los restos que no queremos y conseguir una salsa más fina. Métela inmediatamente a la nevera o al refrigerador para tenerla bien fría. Para el aguachile necesitamos unos langostinos bien guapos y frescos. Yo tengo estos que están recién pescados. Fíjate cómo son firmes, no tienen mal olor ni son ásperos al tacto. Mientras más frescos, mejor. Por favor no tiren las cabezas, aprovechalas para hacer un buen caldo. Si fueras a hacer una receta con langostinos enteros, ya están listos. Pero nosotros los necesitamos cortados, así que también puedes limpiarlos de esta otra manera. Solo se trata de abrirlos por la mitad, por la parte de la barriga y quitarles la tripa con ayuda de un papel. Aquí es donde vamos a usar la fécula. Espolvorearlo solo un poquito y quita el exceso con un pincel para después escaldarlos. Solo lo vamos a hacer por 30 segundos porque tampoco queremos pasarlos de cocción. El agua tiene que estar hirviendo y muy salina. Yo le estoy poniendo 4 buenas cucharadas de sal. No tengas miedo, no se te van a salar los langostinos. Te estarás preguntando para qué es la fécula. Pues esta nos ayuda a formar una capa protectora que permite que el sabor se quede en el langostino y no en el agua. Además le dan una textura muy agradable. Cuando los tengas listos, sácalos y ponlos en un cuenco con un chorrito de aceite. También así me evito el miedo de consumirlos crudos. Para decorar mi aguachile, yo voy a cortar unas finas julianas de cebolla morada, unas rodajas de chile y unos cubos de pepino. Es mucho mejor que este no tenga semillas porque luego son muy indigestas. El aguacate no lo mencioné en los ingredientes, pero yo soy una friki. Me encanta el aguacate y creo que va muy bien con esta receta. Así que también se lo voy a poner. El aguachile se caracteriza por marinar los langostinos en limón hasta que cambien de color por la acción del ácido. Pero en mi opinión, se necesita una gran cantidad de cítrico para lograrlo. El limón es un gran potenciador de los sabores, pero usado en tanta cantidad no deja percibir el gusto de los demás ingredientes. Y acuérdate que aquí el rey es el langostino. Ahora imagínate que estás en la mesa de tu casa, con unos amigos, o por qué no, en un restaurante. Y te ponen esto en la mesa. Lo abres y... De la vista nace el amor. Aquí se nota que hay cariño. Tú puedes acompañar tu aguachile como más te guste, ya sea con galletas saladas o como lo prefieras. Pero en México tenemos unas tortillas de maíz frito, a las cuales llamamos tostadas. Quiero contarles una historia acerca de estas tostadas. El fin de semana pasado, mi novio y yo tuvimos una comida mexicana en casa. Y él quería hacer tortillas de maíz desde cero. Es decir, cocinando el maíz en cal. Luego ha sido todo el proceso de nixtamalización. Y luego haciendo a mano, una por una, hasta conseguir tortillas. Y esas mismas tortillas son las que yo reutilicé friéndolas en aceite de oliva para hacer mis tostadas. Lo más importante de todo esto es que mi novio no es mexicano. Entonces para mí tienen un valor añadido. Vamos a tomar una tostada. Y luego le vamos a servir. Vamos a revuelver todo muy bien. Le ponemos un camarón o langostino, porque así le dicen donde yo vivo. Un poquito de pepino, cebollita, aguacate, un chile. Y ahora sí. Pa' adentro. Está muy bueno. Aquí hay un equilibrio perfecto de sabores. Entre el chile, el cilantro, el cítrico, todo está en su punto óptimo. Y el lapio le aporta aún todavía más frescor. Y lo hace más liviano. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, regálenme una manita arriba o mejor aún, suscríbanse a mi canal. Recuerden que el mejor secreto para cocinar es hacerlo con mucho, mucho cariño. También pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook como Suenjoy Cooking y en Instagram como Suenjoy Life. Yo soy Sue y nos vemos en el próximo video. Adiós. Es que... Es que te lo comes y no quieres parar. Además te sienta bien al estómago. No es el típico aguachile que te lo comes y a... De todo el limonazo que tiene, ¿no? Este está buenísimo. A la mierda de la cuchara. Muy bueno. Cariño, conmigo te ganaste la lotería, ¿eh? De verdad. Pero menos la que te ganaste la lotería. ¡Pasar la ventaja! ¡Papá! 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 ¡Papá!